En un contexto diferente, signado por la crisis provincial, la suspensión del ciclo electivo desde hace nueve semanas, alumnos de la Escuela 741 organizaron un festival de la primavera. El objetivo es visibilizar la situación que viven y que reclaman una pronta solución. La necesidad es que los derechos de todos dejen de ser vulnerados. Yo represento la educación de luto, por ese estilo de negra y el cartel. Así que nada. Yo estoy disfrazada de electrocutada. Nos inspiramos en el 803, no, en el Instituto 747. Sí. Bueno, ellos habían representado también cómo lo estaban viviendo y nos parece una buena forma de visibilizar. Y bueno, aparte fue el día del estudiante y cada escuela tenía un día. Y bueno, nosotros decidimos hacer esto para visibilizar la lucha. Llevamos 28 días. La verdad que estamos bastante acompañados, pero muy cansados. La escuela no tiene salida de emergencia, hay ventanas que nos cierran. No está en estado tan deplorable como otras escuelas, pero... Faltan cosas. Sí, tal cual. Bueno, haciendo un poco este balance de estos 28 días, contar un poco, no solamente la ocupación, sino me imagino el desgaste, pero también el cariño que se ha tomado mucha gente que se viene compartiendo. No, claramente. El cariño, la convivencia te da eso. Los chicos hemos formado una relación muy buena, al calor de la lucha y nada, denunciando todos los días, por más que estemos re cansados y re agotados, estamos metiéndole el cuerpo y denunciando este ajuste que está llegando a cabo Mariana Arcioni. No hay que olvidar que este es un día de lucha, por más que estemos festejando acá, no hay que olvidarnos de eso. Nunca perdemos el foco de por qué estamos acá. Bueno, la temática de los disfraces era también protesta, forma de protesta de cosas que estamos reclamando del edificio o de... Bueno, sí, de toda la lucha. Hay algunos disfrazados corruptos, entonces... Nada, sigue eso. Bueno, contar un poco cómo se organiza el día de hoy. Sabemos que, bueno, festival, pero vinieron los padres, familiares, están los profes también. Sí, van bandas, van a haber bandas que a las 4 leen poesía y van a haber muchas actividades. Adentro en el Zoom se pueden jugar también a la pelota, cosas así. Acá van a haber juegos de mesas y sí, es abierto a toda la comunidad. Es triste que mi último año no tenga que haber pasado con tan pocas clases, pero a la vez sé que se está formando un buen centro de estudiantes, que los estudiantes cada vez estamos más organizados y que, bueno, esto de que no ser conformistas, creo que eso es algo que hemos aprendido durante estos días. Si bien de currícula hemos perdido bastantes cosas, yo creo que también hay que rescatar del otro lado, pero nosotros, o sea, seguimos con el mismo reclamo, que es que queremos estudiar en condiciones dignas. Yo estoy disfrazada de olla popular. Un poco, ¿no?, el mensaje de lo que viene viviendo, ¿no? Uno piensa en esto de poder compartir en las ollas populares y cómo se ha dado de manera simultánea. Sí, sí, no sé, es como la forma más, no sé, popular y así como que venga mucha gente de las manifestaciones, no sé. Soy de esos neumáticos que se ponen en las manifestaciones, que se prenden fuego y es como para visibilizar que están ahí, así que eso soy. Una goma prendida fuego. Sí, exactamente. Y si me saco esto, después me puedo poner acá abajo y soy como fuguito para la olla, así que también sirve. ¿Traña las clases? Sí, es como que al principio de vacaciones de invierno uno ya había tenido todo el recreo, digamos, que se necesitaba y ahora uno ya quería volver y volver a ponerse las pilas, como más recargado. Desde antes de las vacaciones estaban los paros, pero así. Siempre a la hora de quedarse a dormir siempre hay como conflicto, ¿no?, porque, bueno, es una responsabilidad, pero hay muchos papás y muchas mamás que nos acompañan, nos traen cosas, nos hacen comida y nos vienen y nos hacen compañía también. También se unió mucho como la comunidad.